Música Sonido en la curul de diputado Raúl Gómez, dígame diputado, ¿con qué objeto? Mi señor presidente, con el objeto de que hace mucho tiempo y este fin de semana estuve en la ciudad fronteriza de Ruedo Laredo, con el tema de las instrucciones a los ciudadanos colacionales que regresan a México y que son estafados con pedimentos falsos y permisos falsos. Perdiendo lo que es su vehículo, además de la libertad. Hago un atento llamado a la Comisión de Relaciones Exteriores para que tiren instrucciones a los diferentes consulados para que le informen correctamente a los ciudadanos que no compren pedimentos ni permisos de integración temporal falsos que los lleven hasta el encarcelamiento. Gracias, presidente.